Expansión les ofrece una serie de entrevistas con los principales ejecutivos de los mayores bancos y aseguradoras de España que participaron en el 15º encuentro financiero Expansión KPMG. Hoy escuchamos la conversación entre Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y Héctor Grisi, consejero delegado de Santander. El directivo señaló que el foco de la entidad está puesto en la transformación de su negocio, mejorando la forma en la que opera y simplificando el catálogo de productos. Buenos días a todos, soy Roberto Casado, corresponsal económico del diario Expansión. Vamos ya con la primera entrevista de esta segunda jornada del encuentro financiero. Hasta donde sabemos, Santander no está metido en ninguna opa hostil, ni toma de participación o asalto, pero seguro que es interesante, aunque con menos drama de las intervenciones que ayer comentaba la directora. Hacemos con nosotros a Héctor Grisi, consejero de López Santander, desde enero del año pasado, en el 93, así que es su segunda intervención en este acto. Luego hablaremos de las opas, no se va a escapar, pero primero por situarnos. Este año el banco espera un beneficio de 12.000 millones de euros, frente a 11.000 aproximadamente el año pasado, pero los tipos de interés, parece que han tocado techo, están empezando a bajar. ¿Es sostenible este ritmo de crecimiento en próximos ejercicios? Gracias Roberto, primero que nada, un placer estar aquí. Muchas gracias Ana por la invitación. Como dices bien, Roberto, mi segundo año aquí, muy contento de estar aquí en España. A ver, yo creo que primero es importante analizar el contexto en el que nos encontramos. Yo creo que estamos en un contexto, como bien dices, que están bajando los tipos de interés. Entonces, dentro de este contexto, esperamos que el banco genere más de 12.000 millones de utilidades. Eso estamos convencidos que lo vamos a lograr. Y estamos convencidos básicamente porque estamos cambiando el modelo de cómo operamos el banco. Una de las partes importantes de lo que hemos venido hablando de manera muy abierta es lo que nosotros llamamos dentro del banco One Transformation, en el que estamos cambiando totalmente la manera como operamos el banco con respecto a nuestros clientes. El principal cambio de todos es el cambio de una banca de producto a una banca centrada en el cliente, por el cliente y con el cliente. Yo creo que eso es muy importante entenderlo porque a partir de ahí el banco está adaptando y cambiando la estructura y lo que venimos haciendo para prepararnos precisamente para este tipo de situaciones. Lo más importante es un proceso en el que estamos llevando a cabo una simplificación importante de lo que venimos haciendo, una automatización de nuestros procesos. Y finalmente estamos haciendo lo que llamamos nosotros un despliegue de plataformas globales para operar de mucho mejor manera con nuestros clientes, con el mejor costo y con el mejor producto y con el mejor customer journey, como llamamos nosotros dentro de todo. Y al final del camino esto va a hacer que la manera como atendemos a nuestros clientes sea mucho más cercana. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que básicamente en el cambio de modelo lo que estamos logrando es convertirnos en el principal banco de nuestros clientes. Y eso significa hacer mucho más con cada uno de nuestros clientes. En lugar de tener la hipoteca y la hipoteca más barata en el mercado, lo que queremos es que el cliente haga todo con nosotros. Y al final eso redunda en una mayor generación de revenue con los clientes. Y en ese sentido es donde estamos cambiando la manera que ver y la manera como trabajar. Ahora, también es importante entender que cuando viene una baja de tipos, también viene un cambio en los volúmenes de operación de los bancos. ¿Qué quiere decir? A menores tasas, mucho más apetito de crédito. Crece el volumen, por lo tanto, crece la manera como trabajamos con nuestros clientes y genera una mejor situación económica. Y al final eso es a lo que se trata. Al final es crear un círculo adecuado en el cual los clientes estén buscando crédito porque lo ven que es un momento mucho más adecuado para verlo. Bajan las tasas de interés y eso genera mucho más riqueza dentro del sistema y del país en donde nos encontramos. Entonces, al final, la respuesta para ser muy concluyente es vamos a lograr más de 12 mil millones y en el futuro esperamos seguir creciendo de manera contundente nuestros resultados. Mirando algunos mercados concretos donde está el Banco México, que lo conociste muy bien, por supuesto, acaba de haber un cambio de presidencia. Las relaciones con España no son las mejores. ¿Esto puede tener algún impacto en la actividad del banco allí? ¿En el cambio de presidencia como las relaciones bilaterales? A ver, yo creo que primero que nada, México es un país muy sólido. Tuvimos los mejores resultados que hemos tenido en la historia de México el año pasado. Y hoy la verdad es que la tendencia, los resultados en México vienen de manera muy positiva. México tiene un beneficio muy importante que es lo que se ha llamado mucho el near shorting con Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, como lo hemos visto últimamente, viene creciendo de manera importante. Vimos el dato de empleo que salió, un dato muy contundente en este sentido. Y esto siempre empuja a la economía mexicana. Acuérdense que México está muy legado, muy integrado por respecto a Estados Unidos. Y eso hace que la economía se empuje en ese sentido. Ahora, yo creo que es importante también entender que México, dentro del proceso de cambio político que está teniendo, tiene una población importante, la población mexicana tiene que trabajar. Y en ese sentido el gobierno tiene que tomar medidas que generen inversión y que generen crecimiento. Y por tanto, estamos positivos que en ese sentido el nuevo gobierno es lo que buscará. Siguiendo en Norteamérica, en Estados Unidos acaban de lanzar Open Bank. Esta apuesta por Estados Unidos parece contraria a otros bancos europeos de otras zonas que han abandonado Estados Unidos en los últimos años. ¿Por qué esa apuesta por Estados Unidos, donde parece difícil competir con los grandes bancos de allí? Mira, Roberto, yo creo que es importante ver la situación particular de Santander en un mercado como el de Estados Unidos. Primero que nada, la decisión que siempre ha tomado el banco es decisión, primero, que tengamos un negocio a escala dentro de los diferentes países en los que operamos. Si tú siempre analizas Santander, tenemos un negocio potente a escala que tiene la capacidad de poder crecer y desarrollarse. Y nosotros tenemos el negocio de auto en Estados Unidos, que es un negocio muy potente, que es un negocio que tiene escala, que tiene estructura de crecimiento. Solo para darte un dato, Estados Unidos ha sido el mayor generador de dividendos para nuestra casa matriz en los últimos tres años. Si anualizamos del año 22 a la fecha, Estados Unidos nos debe de haber dado algo así entre 7 mil y 8 mil millones de dividendos en esos años. Inclusive tuvimos años en los que la matriz estadounidense fue de las más importantes generadoras de utilidades para el banco. Entonces, tenemos esa particular situación en la que tenemos un negocio de auto, que es un negocio muy potente, y necesitamos darle la mejor estructura de fondeo a ese banco. Lo mismo que hacemos con nuestro Open Bank aquí en España, que lo utilizamos para fondear mucho de nuestro negocio de auto, de nuestro banco de consumo, como le llamamos a Santander Consumer, de nuestro negocio de auto aquí en Europa, de la misma manera, es la misma estrategia que estamos buscando en Estados Unidos. Es mucho mejor y mucho más barato para nosotros financiarlo con depósitos que financiarlo en el mercado mayorista. Entonces, es un paso natural que debemos llevar a cabo. Y yo creo que va a ser muy exitoso, porque al final el concepto que estamos lanzando al primero es lo que en Estados Unidos se llama National Deposit Gathering, que es básicamente una estructura de depósitos nacional. Para poder, nosotros, si recuerdas, tenemos un banco comercial en la parte noreste de Estados Unidos. Esto nos da capacidades para recoger depósitos, básicamente a nivel nacional. Vamos a estar muy enfocados en los tipos de mercados que nos conviene. Y luego, esto se va a combinar muy bien, porque estamos lanzando también Open Bank en México. Y como sabes, hay una gran población latinoamericana en Estados Unidos. Y eso crea vasos comunicables entre una cosa y la otra. Entonces, consideramos que la estrategia es muy buena y va muy de la mano con la parte del negocio que ya tenemos estructural de bondad. Y ya cruzando el Atlántico y viniendo a España, en las últimas semanas se han anunciado cambios en Santa de España. Un nuevo consejero delegado, que viene de una entidad muy digital, nuevo responsable de banca privada. ¿Esto es porque no les gusta cómo está funcionando el negocio en España? ¿Por qué tocaba? ¿Cuáles son las razones de estos cambios de directivos? A ver, Roberto, yo creo que es importante otra vez poner las cosas en contexto. El negocio en España ha sido fenomenal. Hemos venido creciendo de manera contundente en los últimos años. Lo que es más importante de todo y en lo que nosotros nos enfocamos más es que venimos creciendo de manera consistente en el número de clientes mes con mes. Eso quiere decir que la estrategia y el cambio de modelo que estamos implantando está gustando, está llamando nuevos clientes al banco. Y eso está haciendo que la franquicia tenga un camino de crecimiento que es lo que siempre buscamos, inclusive en un lugar tan duramente competido como es España. Yo creo que el consejero delegado saliente, creo que es Ribera, al cual conozco bien y trabajé muy de cerca con él, hizo un gran trabajo, pero le daba al final de su carrera y era un tema que yo había comentado con él. Y era natural que hiciéramos un paso y estamos traiendo un perfil que yo creo que va a funcionar muy bien con el nuevo cambio que te comenté de transformación en el que estamos llamando. Que al final del camino lo llamamos, y creo que es muy importante, es un banco digital con sucursales. No es que nos vayamos a convertir 100% digital, en ningún sentido, queremos una atención omnicanal, que los clientes puedan escoger perfectamente el canal con el que quieren interactuar con el banco. Si quieren trabajar con nuestras oficinas, si quieren trabajar con el contact center, si quieren trabajar, es una atención omnicanal, pero lo más importante es que tengamos el mejor producto al mejor costo. Todo tiene que ser al final, como dije cuando comenzó la conversación, centrado en el cliente. Es importantísimo esa parte. Lo mejor es ser lo que queremos ser, es el mejor banco para nuestros clientes, sobre todo aquí en España, que es nuestro mercado de referencia. Ya que estamos en España, vamos a la OPA hostil de BBV sobre Sabadell. En caso de salir adelante, quedaría como tercera entidad en el país, detrás del nuevo BBV Sabadell y CaixaBank. ¿Les preocupa quedar terceros, perder tamaño, escala frente a los rivales? No, mira, a ver, siempre somos muy competitivos, ¿no? La naturaleza de Santander siempre ha sido esa, ¿no? Somos competitivos, nos encanta ganar. Aquí lo importante en los mercados es, como te dije, tener la suficiente masa crítica para poder penetrar en nuevos mercados, para poder lanzar producto y para poder tener un crecimiento sostenible y rentable. En ese sentido, la escala que tenemos en España está del tamaño correcto, está del tamaño adecuado para poder competir con cualquiera de nuestros competidores. El mercado de España es tremendamente competitivo. A mí me llamó la atención cuando llegué a España, los cerrados que son los spreads, lo duro que es el mercado, lo duro que se compite. En ese sentido, yo creo que el tener la estructura que tenemos nos permite perfectamente hacerlo de la manera que queremos hacerlo. Y al final, vuelvo un poquito a lo que te dije antes, a nosotros lo que nos interesa es ser el mejor banco de España, no el más grande. Entonces, si al final, luego crecemos, eso debe ser una consecuencia de ser el mejor. Lo que queremos tener es el mejor producto para nuestros clientes y el mejor costo de operación. Pero para su posición en la OPA hay un debate sobre si esto afecta o no a la competencia, mucho o poco, posiciones de dominio. Desde su perspectiva, ¿afectaría mucho a la competencia, a su posición en el mercado? A ver, yo creo que, como te dije, ¿no? El mercado español es tremendamente competido. O sea, tú analizas, inclusive, contra diferentes países de Europa, no estoy hablando con lo que vivimos en Latinoamérica. En Europa, y a ver, los precios de las hipotecas en España, es de los pocos países que están por debajo del precio del bono a 10 años. O sea, son cosas que me llaman la atención, ¿no? Porque en países donde yo estaba acostumbrado a operar, nunca vas a durar una hipoteca abajo del precio del bono de 10 años. España es un país tan competido que acabamos ahí. Si queremos ganar mercado, y lo ves. Y los spreads en empresas, por ejemplo, en mercados particulares, son tremendamente cerrados. Por eso es tan importante ser el principal banco de tus clientes. Porque no creas que ganamos muy gran spread por crédito. Aquí tenemos que ganar por todos los servicios que otorgamos, por ser el mejor banco, por tener el negocio transaccional, cobros, pagos, nóminas, ese tipo. El servicio tiene que ser integral. Es un mercado tan competido que por ser monoproducto lo ganas dinero. ¿Y la OPA no cambiaría eso? ¿Ese nivel de competencia? No, yo creo que no. Yo creo que va a seguir compitiendo y duro. Porque aparte, los bancos que están realizando la OPA, si se da o no se da, y eso no es materia de mi opinión, van a seguir compitiendo duro en el mercado. Hay otra operación en marcha en Europa, muy interesante, que es la entrada de Unicredit en Commerce Bank, con un 29%. ¿Cree que tiene sentido empezar y hablar de fusiones transfronterizas, operaciones transfronterizas en la banca europea? ¿O todavía es pronto? ¿El mercado no está preparado? A ver, yo creo que hay dos puntos principales aquí que tenemos que observar, ¿no? Primero, necesitamos una unión financiera en Europa como tal, que no se ha dado. Y luego necesitamos una unión de mercados de capitales, de deuda y capitales también, que sería muy importante para tener un desarrollo mucho más potente. Y para que los bancos pudiéramos tener también un mercado de capitales adecuado para poder descargar los balances, de manera... Si tú analizas el mercado en Estados Unidos, los bancos americanos tienen una ventaja sobre nosotros, porque son capaces de descargar su balance. Tú ves los balances de marcos tan potentes como JP Morgan, casi no tienen hipotecas en los libros. Ellos descargan las hipotecas y tienen otros tipos de negocios y derrotan su balance varias veces. Entonces, nosotros en Europa no somos capaces de tener eso porque no tenemos esas herramientas. Entonces, yo creo que es muy importante primero centrarnos en ese lado. Ahora, regresando a lo que me comentabas de Unicredit, es una transacción como la transacción entre BBVA y Sabadell aquí. ¿Por qué? Porque al final Unicredit tiene Hypoveris Bank en Alemania y lo que está buscando es exactamente una función para crecer su estructura de mercados, crear sinergias y tener mucho mejor rentabilidad en el mercado. En mi opinión particular, no es una operación transfronteriza. No es una operación entrando a un nuevo mercado. Entrando a un nuevo mercado sería si entraran a un mercado como Francia, etcétera, donde realmente cambia el aspecto de lo que estamos haciendo. Hoy, como tal, no tenemos las facilidades para competir en un mercado, en un mercado de retail como tal, porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Pero yo creo que es importante que trabajemos en ese sentido y que Europa trabaje como tal para crear condiciones competitivas mucho más importantes y que nuestros bancos sean mucho más competitivos a nivel mundial. Con lo cual, como hablamos al principio, Santander no está mirando nada de ese estilo en Europa. A ver, yo creo que lo que estamos haciendo es concentrarnos en lo que te comenté, en operar mucho mejor y de mejor manera nuestros bancos y en ser el mejor banco en cada uno de los países donde operamos. Eso es donde estamos concentrados hoy. Y tenemos mucho trecho que hacer, ¿eh? Como no tenemos muchos tiempos de preguntas como en la televisión, más rápidas. Primero, tiene ya... ¿Qué me traes aquí? Hay que cumplir el tiempo, que si no luego nos echará aquí, ¿sabes? ¿Tiene ya opinión sobre el gobernador del Banco de España, el nuevo gobernador, señor Escriba? ¿Qué le parece en sus primeras semanas en el encargo? A ver, tengo la fortuna de conocer al gobernador. A mí se me hace un economista notable, se me hace un tipo muy inteligente y yo creo que trae buenas ideas. Ayer leía yo en la mañana Expansión y leía yo un poco lo que había comentado sobre inteligencia artificial. Me parece muy interesante. A ver, mucho de lo que estamos trabajando exactamente nosotros es en ese sentido. En cómo utilizarlo. Yo creo que estamos... Vamos a decirlo en comparación. No sé si diga que así. Estamos en pañales un poco en lo que estamos empezando. Estamos empezando a utilizar y estamos empezando a ver la mejor manera de cómo utilizarla. Pero yo creo que también, como todo, tenemos que tener una combinación adecuada en lo que utilizamos en inteligencia artificial, pero también el contacto humano es tremendamente importante. Hay un negocio como la banca, que es un negocio de dinero donde manejamos el patrimonio de la gente. Yo creo que al final el contacto humano nunca lo vamos a poder eliminar. La gente, y yo lo veo cuando hablo con los clientes, cuando sientes lo que... La gente quiere sentir, quiere saber dónde están sus cosas, su dinero, sus inversiones, hacia dónde van y quiere tener a alguien que lo ayude. En serio. Al final, yo creo que vamos a llegar a una combinación adecuada entre una cosa y la otra. Y otro tema polémico, que lleva años el impuesto sobre la banca en España, que iba a ser temporal, permanente. ¿Cuál es un poco dónde lo veo o qué le pediría al gobierno en estos momentos? A ver, yo creo que el impuesto sobre la banca lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? A mí se me hace discriminatorio, como lo he comentado, en todos sentidos, que tengas un impuesto para un segmento y un sector en especial. Yo creo que no es adecuado. Segundo, la estructura del impuesto. No estoy de acuerdo con ella porque, a ver, no es ni siquiera un impuesto a los beneficios. O sea, es un impuesto a la venta, o sea, al revenue. O sea, en ese sentido no está bien estructurado. Y, como lo he dicho anteriormente, va a limitar el crédito. Yo creo que la mejor fórmula es, oye, tú tienes crecimiento, generas beneficio, crecimiento en la economía, y eso genera mucho más impuestos. Mucho más de los que puedes generar en otro sentido. Entonces, a ver, creo que España es el único país de Europa que sigue con este tema. Ojalá y tengamos un cambio en ese sentido. Veremos si igual el año que viene volvemos a hablar de ello. Creo que no tenemos tiempo para más. Perdón por haber ido a Mata Caballo, pero queda un largo día por delante. Muchas gracias. No, me he hecho un gusto estar aquí con ustedes. Y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, gente.